y bueno bueno gente de youtube es un nuevo vídeo para el canal del día de hoy es un nuevo gameplay sí bueno no es un gameplay perdonen pero el día de hoy vamos a poner miniaturas en mis vídeos de youtube pero es en computadora no amigos aquí tengo la sufición para quedarnos que como está mi canal de youtube que es bueno lo que estaba está ahí entonces donde dice aquí aquí las personalidades que suele salen miniaturas personalizadas personalizadas personas más información bueno lo que hice fui me pone poner mi código y entonces aquí vamos a poner miniaturas donde dice los documentos y aquí está la miniatura que está de mortal kombat porque el vídeo de mortal kombat y bueno está cargando en la miniatura que estamos usando y bueno cargando cargando y extraña la miniatura que viene es de mortal kombat entonces apretamos aquí guardar con con cambios guarda el cambio guarda el cambio y bueno está guardada ya la miniatura el que no entendió vamos de nuevo entonces vamos aquí no salimos aquí no salimos aquí no salimos aquí no salimos aquí miniatura personalizadas estamos de aquí y bueno que se cargue ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Ah, es que ya la mía, tú ya está puesta, tío. Entonces ya no se puede. Entonces vamos a con otro video. Otro video. Bueno, ya está entrando, ya está entrando, ya está entrando. No es que no llega bien la silla de internet. Bueno, bueno, bueno. Ahí dejemos que entre a la silla. Ahora estamos en el canal de mi canal de YouTube. Y bueno, aquí están las miniaturas. Aquí vemos algo. Aquí está lo que vamos a poner mi canal de YouTube. Yo lo vi el Trap Espinoza. Ponemos el canal. Bueno, apretamos dos de ese video. Y, ¡pam! Bueno, ahorita lo tengo, ahorita lo tengo. Si quedas con la boca abierta, todos mis suscriptores, hagan ya esto. Dale un like a este video. Y bueno, ahí está la miniatura. Si ustedes pueden apreciarla, aquí está la una, dos miniaturas. Que ya ponen esto en el video. Entonces, hasta aquí terminó el video. Bueno, eso no es un... Hasta aquí terminó el video. Si te gusta el video, dale un like y suscríbete al canal. Con más contenidos grandiosos que ya vamos a ver en estos meses. Más contenidos hermosos. Bueno, también de Mortal Kombat X, de todo. Bueno, aquí vamos a revisar si ya se puso la miniatura. Bueno, no se ha ponido, pero en ustedes se le aparece la miniatura. Como a mí ya se me puso esta jugando este... Grand, BT, no sé cuántos. Ustedes saben de ahí. Y bueno, y los vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.